La Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de Transporte Noroeste, COTRANO, celebró una década de logros y colaboración con la participación de los miembros del Consejo de Administración, Vigilancia y Crédito, además socios e invitados especiales. Durante el evento fueron reconocidas varias personalidades que durante estos 10 años han contribuido al éxito y desarrollo de COTRANO. Entre los homenajeados están el señor Sebastián Peña, el profesor Darío Lantigua, Patricio Fernández, Ramón Rodríguez y Bienvenido Rodríguez. Ramón Rodríguez, presidente del Consejo de Administración, ya conocer parte de los logros alcanzados en este año 2024. Hace 10 años COTRANO nació con un propósito claro, mejorar la calidad de vida de nuestros socios transportistas y contribuir al desarrollo sostenible de nuestra comunidad. Hoy, al mirar hacia atrás, podemos decir con orgullo que hemos cumplido con este propósito y más. Ha sido el resultado del esfuerzo colectivo, la sociedad y la visión que compartimos todos los que formamos parte de esta gran familia durante esta década COTRANO. COTRANO, sin duda, ha crecido no solo en gran número de socios, sino institucionalmente con impacto y relevancia, contando hoy en día con una nueva sucursal en el municipio de Guanamico. Qué bueno, ahí está, de esta cooperativa, qué bueno. COTRANO, 10 años tiene ya COTRANO.